Doraemon Doraemon, el gato cósmico Ojalá mis sueños se hicieran realidad Se hicieran realidad Porque tengo un montón Doraemon puede hacer que se cumplan todos Con su bolsillo mágico Mis sueños se harán realidad Quisiera poder volar por el cielo azul ¡Esto es el gorro cómtero! Ja, ja, ja Tú siempre ganas Doraemon Ja, ja, ja Tú siempre ganas Doraemon Vamos a jugar con las nubes Váyanse de aquí Que no ven que estoy tomando el sol ¡Que se vayan, les digo! Oye, nobita ¿Qué pasa? ¿Por qué le estás gritando al cielo? ¡Es esa nube! ¿Esa nube? Habrá un concurso de danza africana al final del verano Y quiero empezar a broncearme desde ahora Pero esa nube vino y me tapó el sol ¡Múve la tosa! ¡Vete de aquí! ¡Eso no servirá de nada! Sí, cósmico Ya sé que no se moverá Pero al hacer esto siento como si se moviera y se fuera muy lejos ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¡Yo puedo hacerlo! ¿Qué? ¿Hay algún aparato que las haga moverse? Ajá ¡Este es un controlador de nubes! Oye, pero parece un tostador de pan Ahora verás cómo funciona ¡Cuidado! ¡Está saliendo humo! ¡Ay! ¡Son nubes! ¿Cuál es la nube que quieres mover? Ok, ya mira La que está más abajo Muy bien En un momento la moveremos Utilizaré esto La empujaré pero solo un poco ¡Ay! ¡Se movió! ¡Qué aparato tan increíble! ¡Ay! ¡Qué lástima! Ya salió el sol sin nubes Se va a sentir mucho calor Oh, ni mamá quiere las nubes encima ¿Podrías dejarle algunas? Sí, por supuesto, nubita En este caso cortaremos un pedacito Y se la pondremos encima a tu mamá ¡Qué bien! Ya regresó la nube ¡Ay! ¡Es impresionante! ¿Y podrías cambiarles la forma? Por supuesto Si quieres yo elijo una y tú la cambias ¿Está bien? Sí, claro que sí La que quieras Si recorro esta nube para acá Y le hago un hoyo en el centro Parecerá una deliciosa rosquilla ¡Ay! ¡Qué divertido! Ya tienes con qué entretenerte ¡Claro que voy a entretenerme! Así no harás travesuras ¡Dormiré una fiesta! ¡Dormiré una fiesta! Ya sé Ahora haré una banana ¡Ay! Creo que me quedó muy bien Ahora intentaré otra forma ¡Una mazana! ¡Ahí está! Quedó maravillosa ¿Y ahora qué voy a hacer? Quizá algo más elaborado ¡Ya sé! ¡Un racimo de uvas! ¡Perfecto! ¡Qué bien me quedó el racimo de uvas! ¿Y ahora qué otro tipo de comida podría hacer? ¡No más comida! ¡Haré un aeroplano! ¡Ay, cómo me encanta salir de paseo! ¿Te parece divertido? Además ¡Ay, mira! ¡Qué nube tan extraña! ¿Alguna vez habías visto algo parecido a esto? ¡No, jamás! ¡Se asustaron! Voy a darles otra sorpresa ¡Ahora! ¡Ay, mira! Ahora parece un perro ¿Es verdad? ¡No es un perro! ¡Es un lindo borrego! ¡Ahora una jirafa! ¡No! ¡Es un caballo! ¡Es una jirafa! ¡No puede ser! Estas niñas no saben nada Bueno, haré algo más sencillo ¿Qué les parece este signo? ¡Mira, volví a cambiar! ¡Es un pato! ¡Qué necedad! ¡No tienen sentido de la interpretación! ¡Esta vez haré algo para que se asusten! ¡Vamos, serpiente! ¡Asústalas! ¡Asústalas! ¡Una víbora! ¡Es excremento! ¡Es excremento! ¡Ay, creo que me va! ¡Pero qué les pasa en ese excremento! ¡Es el colmo! ¡Mejor lo desbarato y se acabó el problema! ¡Mira, ¿qué es eso? ¡Un monstruo! ¡Tengo miedo de irse acá! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Asustaré a Gigante! ¡Sí, ese Gordinflón me debe muchas! ¡Ah! ¡Pero el clima uve más extraña! ¡Ah! ¡Si buscas pelea conmigo! ¡Yo te tengo miedo! ¡Aquí te espero! ¡Anda, nube cobarde! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Ven acá! ¡Eres un bocón! ¡Pero te daré una sorpresita! ¡Ya lo verás! ¡Esto sí va a asustarte! ¡Te voy a dar dos pasadillas! ¿Qué te pareció? ¡Ahora tenés esto! ¡¿Qué?! ¡No puedo ver! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete de aquí! ¡No puedo ver! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Ese gordo se lo merece! ¡Ahora soy más fuerte que él! ¡No hubieras visto al gordo correr! ¡Me hubiera encantado verle la cara, novita! ¡El cielo se oscureció! ¡El cielo está lleno de nubes extrañas! ¡Ay, no! ¡El controlador! ¡Algo está pasando! ¡Corre! ¡Lo que iba con él! ¡Lo dejaste conectado! ¡Si no lo desconecto pronto, el aparato se quemará y ocurrirá un desastre! ¡Ay, no! ¡Está muy caliente! ¡Qué clase de desastre! ¡Al quemarse este aparato hará que el cielo haga cortocircuito, novita! ¡Ah! ¡Ajá, jájá, jájá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Me acuerdas, gatito? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Volver a dibujar! ¡Diversión que no deja manchas! ¡Es The Detoy! ¡Bolz and Bolz! ¡Dale, dale! ¡No pares de jugar! ¡Las bolitas divertidas! ¡No podés dejar pasar! ¡Bolz and Bolz! ¡Es un juego que te va a encantar! ¡Bolz and Bolz! ¡Es The Detoy! ¡Tecnología avanzada! ¡Eran las 10 de la noche! ¡Piloteaba mi nave! ¡Era mi tasea amarillo! ¡Del año 68! ¡Hola, Zuneo! ¡Ay, hola, señor Sinatra! ¿Va camino al estudio? ¡Ay, Zuneo! ¡Pero tú y tú es broma! ¡Eres tan gracioso! ¡Ay, no, no! ¡Claro que no! ¡No se comparan con tu forma de cantar! ¡Pero dime! ¿Cuándo es tu próximo recital? ¡Me muero por asistir y escucharte! ¡Ay, no sé cómo! ¡Eran las 10 con 40! ¡Zixi que hago en la calle! ¡Es muy fácil darle por su lado! ¡Hoy también cortaré una rosa! ¡Ay, qué rosa tan hermosa! ¡Eres más linda que una rosa! ¡Sizuka! ¡Esta rosa es para ti! ¡Muchas gracias, Zuneo! ¡Qué detalle! ¡Es todo un placer para mí, pequeña Shizuka! ¡Las rosas son para las chicas lindas y dulces como tú! ¡Por eso la traje para ti! ¡Zuneo es sensible y gentil como todo un caballero! ¡Ah! ¡Además de linda madrugadora y trabajadora! ¡Hola, Zuneo! ¿Qué sucede? ¡Ay, nada, señora! Lo que pasa es que cada día se ve usted más joven. ¡Cómo entiendo! ¡Solo lo dices por angularme! ¡Claro que no, señora! ¡Solamente estoy diciendo la verdad! ¿En serio? ¿Y a dónde vas a esta hora? ¡Es muy temprano, Zuneo! Bueno, este día será tranquilo. Solo debo ir a tres escuelas. ¿A tres escuelas? Y no debo llegar tarde a clases. Por eso me despido. Hasta luego. Adiós. Cuídate mucho. ¡Qué alegría debe sentirse tener un hijo como él! Y es tan modesto, ¿no? Como Nobita. ¿Terminaste tu tarea? ¿Aún no? ¿Por qué no sigues el ejemplo de Zuneo? Este día asistirá a tres diferentes escuelas y estará muy ocupado. Deberías aprender de él. ¿De qué te ríes? Es que no es cierto, mamá. Al contrario. Cuando Zuneo falta la escuela, su mamá le da regalos al maestro y de esa manera no lo regañan. Nobita, no deberías decir esas cosas de tu amigo. Solo parece que tienes envidia de él. Te juro que es la verdad, mamá. ¡Mamá! No quiere escucharme. Cálmate. A la gente que solo se adorna por fuera, de pronto se le cae la máscara. ¡No puedo! No descansaré hasta que sepa la verdad. Porque mi mami cree que yo soy un envidioso. Nobita, creo que estás exagerando. Lo que Zuneo haga no me importa, pero no permitiré que me haga quedar en ridículo y menos con mi madre. Sí, las gotas de lluvia fueron de... Ay, Nobita, ¿te gusta mi nueva canción? ¿Qué opinas de ella? No me quites el tiempo. Tengo que encontrar a Zuneo. ¡Hasta luego! ¿Pero qué dices? ¿Qué no valoras mi dulce y hermosa voz? ¿No sabes que soy casi un tenor? No sé, pero entiende que... ¡Deberías aprender algo de Zuneo! ¡Al diablo con él! ¿Sabes dónde rayos está Zuneo? Nobita, no deberías hablar así de Zuneo. Él es un chico muy amable, además siempre tiene un detalle para mí. Cuando sea grande me gustaría casarme con alguien como Zuneo. ¡Al diablo con Zuneo! Dices eso porque te regaló una flor. Yo también puedo regalar rosas. Hola, señora, qué lindas rosas. Jamás vi otras más lindas. Hasta luego, señora. ¡Espera, muchacho! ¿Eres tú quien se roba mis rosas todos los días? No, señora, está usted equivocada. No soy yo. Entonces dime qué estabas haciendo. Bueno, es que yo... ¡Dímelo! ¿Qué está sucediendo aquí, señora? Péntemelo, ¿por qué? ¿Que mi amigo se roba sus rosas? No puedo creerlo. No, por favor, perdónelo, señora. Se lo suplico. Él no sabe lo que hace. Por favor, discúlpenlo. Pero qué corazón tan tierno tienes, niño. ¿Qué te pasa? Tantas cosas que ya no puedo más. ¡Ay, ese Zuneo ya me había casado! ¡Ese gusano! Vamos a ponerle estas técnicas de adentro hacia afuera. ¿Y cómo funcionan? Solo tienes que pegarle estas cosas y todo lo que haga con mala intención saldrá a la superficie. Usted no se preocupe, señora. Yo voy a hablar con mi amigo. Sí, por favor, hazlo. Yo me encargo de eso. Oye, señora, aguarda un momento. ¿Hace que usted se enfada porque le corten una o dos rosas? Bueno, me llevaré todo el ramo. ¡Adiós! No creas que te traigo rosas sin una razón. Vas a tener que ayudarme a hacer las tareas. Y no pongas esa cara de tonta, Shizuka. ¡Ay, eres un grosero, Zuneo! No sé por qué mis manos y mi boca se mueven sin control. ¿Qué me está pasando? ¡Ay, mi querido amigo! ¡Tienes que escuchar mi nueva canción! ¡Mira! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Solo esto me faltaba porque tengo que lastimar mis oídos con tus gruñidos. ¡Es correcto eso que escuché! ¡Y eso no es todo! ¡Quiero vomitar cuando escucho a tus espantosos gruñidos! ¡Pero síguese! ¡Venga ya! ¡No, déjame! ¡No, no, no, no! Las técnicas de adentro hacia afuera son geniales. Muchas gracias, Kúzmico. Ahora todos conocen la verdadera personalidad de Zuneo. Me alegro mucho, Nobita. Zuneo, ¿qué te pasó? Señora Nobi, debo decírselo. Su cara se ve mucho más arrugada que ayer. Hasta luego. ¡Cielos! ¡Nobita! ¿Sigues ahí de holgazán? ¿Ya hiciste tu tarea? Aún no. ¡Lo sabía! Estoy muy molesta porque me dijeron que soy una vieja y todo es por tu culpa. Y es que a diario me enfado porque no compres con tus tareas y por eso mi cara se está llenando de arrugas. Bueno, hay un viejo dicho que dice, la verdad no duele, pero incomoda. ¿Verdad, amiguitos? Bañando a Luli. ¡Qué divertido es! Dale, vamos a prepararle un baño. Miramos la flor. ¡Guau! ¡Cuánta agua sale por la ducha! ¡Y qué linda música tiene! ¡Girá la esponjita, que es obesita! Le pongo el shampoo. ¡Le enjuagamos! Ahora la secamos con su tallita y la vestimos. Bañando a Luli con su bañera musical. Es Deddy Toy. Seguí la acción de los increíbles en tu casa con las figuras de tus personajes favoritos. Mister Increíble y su fortaleza. Elastic Girl y su flexibilidad. Dash, gran velocidad. Violeta, invisibilidad y campo de fuerza. Y el bebé Jack Jack. Los increíbles figuras de acción para coleccionar. Son Deddy Toys. El hombre del espacio. ¿En serio? ¿Así que retrataron a este platillo volador? Sí, es cierto. Fuimos a caminar y deseamos con fuerza ver un platillo volador. Así pasó. Y de pronto, apareció una luz anaranjada en el cielo. Y luego se escucharon ruidos confusos. ¿En serio? Y aterrizó la nave y apareció una vez pasada. Oye, Zoneo, ya no le digas más. Y solo me dejaron oír parte de su secreto. Y según ellos hablaron con un hombre de otra galaxia. ¿Tú qué piensas, Cosmico? Pues yo lo dudo. Sí, es cierto. Será una gran noticia. Además, dijeron que esta noche llegará el lote valdío. Seguro te quedarás dormido. ¡Vamos! ¡Ay, qué obstinado eres! Oye, Novita, tengo mucho frío. Estoy muy cansado. Quiero dormir, por favor. Vámonos, sí. Por favor, Cosmico, ya cállate. Pidamos que el platillo volador aparezca. Platillo volador, quiero que aparezcas ahora mismo. ¡Qué tontería! Novita, ven mucha televisión. ¡Así! ¡Así! Oye, Novita, yo mejor me voy. Tengo frío. Está bien, ya vete. Un pato sin fe hace más mal que bien, ya vete. Platillo volador, ven aquí. Aparece. 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 ¡Cayó como un conmigo en la trampa! Estuvo aquí toda la noche y lo único que pescó fue un resfriado. Pero qué malvados son. Novita no merece que le hagan esto. Así que ese tonto pasó aquí toda la noche. ¡Ay! No quiero seguir oyendo. Bueno, pero no te enojes. Ya se fue. ¡Sigamos tomando más fotos! Con esto engañaremos otra vez al ingenuo de Novita. Te dije que todo eso era muy extraño. Te engañaron. Novita, eres un niño muy ingenuo. ¡Soy un bobo! ¿Hasta cuándo voy a aprender? ¡Ya me cansé de que te engañen! A ver qué encuentro para ti. ¡Ah! ¡Un platillo! ¡Hágalo usted mismo! ¡Ay! ¡Es un juguete increíble! ¡Los bebés del futuro jugarán con esto! ¡Y tengo otra sorpresita para ti! ¿Qué te parece, Novita? ¿Qué es eso? ¡Un extraterrestre de Radio Patrol! ¡Ahora verás cómo funciona! ¡Atención, terrícolas! ¡El hombre del espacio llegó a la Tierra! ¡Ay! ¡El susto que se van a llevar su nuevo gigante! Está oscureciendo. ¿Podemos irnos ya, gigante? ¡No seas bobo! ¿Qué no ves que podemos tomar mejores fotos ahora que es de noche? ¡Y hasta podríamos confesar en alguna revista! ¡Claro que sí! ¡Tienes razón! ¡Anda, tómalo ahí! ¡No la eches a perder! ¡Porque así no te va a ir muy mal! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué fue eso? ¿Quién lo hizo? ¡Ay! ¡Vámonos! 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 ¿Qué es eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven con la estrella número ocho y ahora la sentamos solo para ver qué está pasando con ustedes! ¡Está ahogando con los ojos! ¡Ayuda! ¡Ahora por favor discúlpenos! ¡No volveremos a hacer este truco nunca más! ¡Lo prometemos! ¡Lo prometemos! ¡Ja, ja, 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 ja! Fíjate, lo voy a decir La razón por la que he venido a su primitivo planeta es porque quiero hablar con los humanos de un asunto muy importante Sí, está bien lo que usted diga Estamos de acuerdo ¡Quiero hablar con el primer ministro, así que hágalo venir aquí de inmediato! El primer ministro de Média del país ¡Eso es una locura! ¿Qué le estás diciendo, niño? ¿Acaso no quiere hablar conmigo? ¿Crees que no soy digno de conocerlo? Si me llegó en programa, podría haber una guerra interestralada. Hola, hablo con el primer ministro. No quisiera molestarlo, pero ¿podría venir un momento? Verá, sucede que hay un hombre del espacio que quiere verlo. Sí, sucede que... ¿Hola? Me colgó Eso es natural, era de esperarse Creo que la única opción que tenemos es irlo a visitar personalmente ¿Sabes la dirección? ¿Tienes dinero para pagar el gran día? Le dije que el ministro, señor oficial Sí, no la prima Donna, el primer ministro Si no nos dice dónde vive, habrá una guerra cósmica Sí, entiendo niños, permítanme un momento Magnífico, caso resuelto Por favor, envíen una ambulancia Hay dos niños muy perturbados ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, tú dices lo contaron! ¿Pero qué le pasa a ese oficial? Por lo pronto corramos, gigantes Sí Vámonos a una isla desierta ¿Crees que se nos pasó la mano? ¡Ay, por favor, espere! Seguro que vendrá mañana Será lo mejor para ustedes que sea, cielo ¡Claro! ¡Ay, ahí vamos, gigantes! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes ni hablar del miedo que tienes! ¿Ya te sientes mejor? Sí ¿Qué es lo que quieren hablar conmigo? Díganlo ahora, por favor ¿No es que vinieron unos extraterrestres, profesor? Y quieren ver al ministro ¿Ingratos quieren burlarse de mí? ¡Ay, creo que caeramos! Si miras hacia arriba El cielo te sonreirá Tu corazón y al niño también se alegrarán Si miras hacia arriba Verás el cielo azul La, 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 la Tan lindo como tú Nuestro planeta es hermoso de verdad Y todos juntos lo tenemos que cuidar Todos unidos hay que lograr un futuro mejor Siempre luchando sin descansar Juntos tú y yo Nuestro planeta es hermoso de verdad Y todos juntos lo tenemos que cuidar Todos unidos hay que lograr un futuro mejor Siempre luchando sin descansar Juntos tú y yo